La crisis económica generada por el coronavirus afectó a muchos sectores productivos, sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa, aunque hubo excepciones, dijo el presidente de Bandesal. Pero las microempresas son las más golpeadas. Los efectos de la pandemia alcanzaron a unas 200 mil. Las micro sí son cientos de miles. Hablamos de aproximadamente, según nuestras estimaciones, 200 mil microempresas que también fueron afectadas. Estamos hablando de la señora de la venta de ropa, de la señora del salón de belleza, del pequeño taller, etcétera, etcétera. La crisis también afectó el pago de los créditos de Bandesal, canalizados a través de instituciones financieras privadas. Juan Pablo Durán explicó que muchos se acogieron a un beneficio temporal que les permite cuotas más bajas, haciendo un pago más alto al final del crédito. La cartera completa de Bandesal como tal, o sea, estamos hablando de los 55 millones de dólares que teníamos colocados al momento de inicio de la pandemia. Nosotros tomamos la medida, cuando revisamos cómo estábamos, tomamos la medida de auxiliarlos con esta decisión. O sea, te estoy hablando de toda la cartera. Y luego lo que nos llegó como requerimiento de la banca sí es mínimo. Es mínimo. Estamos hablando unos 8 o 9 millones de dólares que son los que hemos trasladado a Cuota Balón. Agregó que en estos tres meses han otorgado 175 millones de dólares en créditos, de los cuales 51 son para apoyar a las pymes. Entre ellos, 124 en segundo piso y 51 en primer piso. Estamos favoreciendo a micro, pequeños, medianos empresarios, inclusive alguno que otro grande. Bandesal espera brindar financiamientos con tasas de interés más bajas a partir de enero. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.